Inventario 15B de 3694, estamos hablando de Ford Fusion, modelo 2011, color gris. Esta unidad presenta daños, presenta daños en cofre, marco radiador, lienzo, presenta daños en cofre, marco radiador, presenta daño en alma. Fasia, faros, salpicadera derecha con daño, cristal para brisas. Presentada en marco radiador, radiador, tolvas, no cuenta con batería. Soportes de motor aparentemente en buen estado, posiblemente soporte de motor izquierdo con daño. Marca buen nivel en aceite, motor, transmisión, marca buen nivel en líquido de transmisión, radiadores con daño. Continuamos con costado lateral izquierdo, salpicadera, aparentemente sin daños, ríneas de aluminio con media vida en llantas. Fuertas, aparentemente sin daño en puertas, costado lateral izquierdo. No presenta daños en lienzo, fascia semidesprendida, con daño en pintura. Fuerta cascuela, no presenta daño. Lienzo del lado derecho, no presenta daño. Cuenta con llanta de refacción. Lienzo y puertas, aparentemente sin daño. Líderos eléctricos, presenta daño en volante y tablero. Por bolsas de seguridad, transmisión automática, estéreo original de agencia. Y piedras en tele, en buenas condiciones. Esta unidad no cuenta con camacocos. Y sería todo.